Si la vieras con mis ojos, es uno de los tantos temas musicales que interpreta en el cantante español Diango. TN8, el canal joven de Nicaragua, conversó con él y mandó un saludo a todos los nicaragüenses. Me encuentro con José Gómez Romero, mejor conocido como Diango. Diango, bienvenido a Nicaragua. Muchas gracias, muy amable. Dicen que es la segunda vez, yo pienso que es la primera vez que vengo a Nicaragua. A la vejez, mi ruedas, me ha tomado, pero bueno. Nicaragua te tiene un gran cariño por tus canciones. Por mis canciones, yo sé que me tiene mucho cariño. Mandarles un saludo muy afectuoso, muy cariñoso. Esta es otra de las canciones que cantará a los nicaragüenses en un concierto a beneficio de la Cruz Roja Nicaragüense. Esa mujer es una de las buenas, las que tuvieron mucho éxito. Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer, esa mujer se fue, esa mujer. Diango, en este 2014 cumple 48 años de vida artística y ha interpretado muchas canciones románticas que en Nicaragua a muchos les gustan. Diango, en su visita a Nicaragua, también aprovechó para disfrutar del partido entre el Barcelona y el Ajax. De los ocho años he estudiado la carrera de músico, violonista, trompetista, etcétera. 100% barcelonista. Y después cantante. 100% barcelonista, porque tuvimos que estar pendiente del partido. Eso es lo más importante. Bueno, Diango, bienvenido entonces a Nicaragua. Gracias. Hay algo en ella que me da la vida. Hay algo en ella que me da la vida. Este y otros temas cantó Diango en nuestro país. Antenor Peña Solano, Crónica TN8. Hasta luego a todos. Y todas. Adiós. Adiós.